Recientemente se celebró en Tenerife la entrega de los Premios CSIC Canarias de Divulgación Científica 2019 que tienen como objetivo implicar a los jóvenes de las islas en la divulgación de la ciencia. Esta es otra edición más de los Premios CSIC Canarias con todos nuestros socios que consisten desde instituciones públicas hasta empresas privadas que financian que hacen posible todo esto y lógicamente también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos de nombrar al Cabildo de Tenerife, hemos de nombrar al gobierno de Canarias por supuesto, el Cabildo de La Palma, también luego la Caixa también viene ayudándonos desde hace un montón de tiempo, CaixaBank concretamente y me gustaría pues agradecerles a todos estos socios el que hagan posible toda esta cofinanciación porque esto nos está demostrando año tras año de que efectivamente el talento que se produce en Canarias, el talento científico está ahí, que lo estamos intentando promocionar de todas las formas que podemos y nos es posible y desde luego este país tiene una deuda importante con toda la comunidad científica. No olvidemos que hay 15 mil científicos españoles por todo el mundo, de acuerdo? Que muchos de ellos darían lo que sea por poder regresar a su país y espero que en el futuro haya una inversión decidida por parte de todas las instituciones públicas que aumenten lógicamente todo lo que es la inversión pública porque el talento no nos falta. Desde la agencia Canarias de Investigación venimos impulsando este tipo de actividades hace mucho tiempo porque entendemos que la gente joven es el futuro de Canarias, inculcarles vocaciones científico-técnicas es muy importante, tenemos una carencia absoluta de ese tipo de perfiles profesionales en el sector del mercado profesional y bueno yo simplemente animar a todos los jóvenes para que se presenten en esta actividad, son súper bonitas, hemos visto unos proyectos interesantísimos algunos de ellos incluso con potencial más allá del ámbito escolar y bueno simplemente mostrar nuestro apoyo. Lógicamente el Cabildo ya de hace bastantes años lleva desarrollando distintas actuaciones en la materia en general de innovación y en concreto con cuestiones de jóvenes también tanto en lo que es la capacitación tecnológica para lo que son las personas que se están formando como así también el desarrollo de TIC incluso después en otros ámbitos ligados lo que es la plena formación de la juventud como puede ser ámbitos deportivos de cultura de educativos en general. En el año 1963 se firmó el primer convenio entre el Cabildo de la Palma y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por lo tanto llevamos una trayectoria de muchísimos años están haciendo una muy buena labor en la Palma en el laboratorio de agrobiología allí Juan José Bravo. Felicitar a los premios y todos los que de una forma o de otra han participado y han colaborado para que estos premios pues continúen y sea un incentivo a la ciencia y la investigación en Canarias. Para la CAISA es muy importante y para nosotros también como como representantes de ellos premiar no premiar incentivar este tipo de actividades de iniciativas da gusto ver a estos a estos jóvenes presentando estos proyectos y para nosotros para la entidad sigue siendo una manera que llevamos tiempo colaborando no sólo con esta fundación sino con otras es una manera de revertir en la sociedad a través de estos proyectos la confianza que los clientes depositan día a día en nuestra entidad. Los premios CSIC Canarias de Divulgación Científica están dirigidos a estudiantes pre-universitarios tienen tres categorías en la categoría iniciativas innovadoras en educación y divulgación científica ha sido premiado el ex profesor Martín Miranda por impulsar un programa en el que ciencia tecnología y deporte se aunan para fomentar un mejor estado físico de los alumnos. En la categoría tema libre se premió un trabajo del colegio Lasalles San Ildefonso titulado el cáncer y las diopsinas y el premio ciencia en Canarias ha sido para el IES MASO por su proyecto de reutilización de desechos agrícolas de la platanera para crear bioplástico. Es un trabajo que se basa en la creación de bioplásticos a través del plátano se puede extraer de dos formas a través del plátano verde o a través de la de la cepa de la platanera de la que se pueden extraer dos productos la pulpa y la fibra y con eso pues se podrían reforzar plásticos para que no dependan tanto de combustibles fósiles petróleo etcétera buscándole otra 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 vida a lo que es el el plátano si muy contenta la verdad no me lo esperaba y pues para mí ha sido un orgullo también se entregaron en esta ceremonia los premios CECIC obra social la caixa 2019 de divulgación científica universitaria en esta edición han sido galardonados dos trabajos el primero desarrollado por un alumno de enfermería de las palmas de gran canaria me parezco el misión también resultó premiado el trabajo farmacogenética la nueva medicina desarrollado por una estudiante de la universidad de la laguna maría pilar martín esta ceremonia de entrega de premios forma parte de las actividades realizadas con motivo de la semana de la ciencia y puertas abiertas del CECIC hay visitas al centro al jardín canario del mismo que es una joyita tiene representación de las plantas endémicas de canarias en todos sus niveles desde el mal país al monte verde y la montaña tenemos también la visita a distintos laboratorios del centro de biotecnología nuestro servicio de análisis las cámaras de cultivos también tenemos una exposición abierta a todos los públicos un paseo por el mano nanomundo que es el mundo de lo muy 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 pequeño que necesitamos microscopio electrónico para verlo hay imágenes asombrosas es una exposición desarrollada por un instituto de ciencia de los materiales del cc y que tenemos aquí en préstamo porque es realmente asombrosa también se desarrollaron talleres científicos con experimentos prácticos para que los asistentes sobre todo alumnos de secundaria aprendan la ciencia de forma divertida el taller del mar porque el mar está enfermo porque qué podemos hacer para remediarlo y por otra parte qué elementos se utilizan más en medicina para curarnos cuando tenemos una enfermedad también estamos hablando de dos proyectos interregio europeos del proyecto aidagro que es para el ahorro hídrico en canarias y el proyecto apogeo que es la monitorización inteligente de cultivos con drones para detectar en una etapa temprana las enfermedades o deficiencias nutritivas que puedan tener y solucionarlas cuando todavía estamos a tiempo la semana de la ciencia y puertas abiertas del hipnasesic se celebró entre el 4 y el 8 de noviembre cientos de estudiantes de secundaria universitarios y público en general participaron en todas las actividades diseñadas para divulgar la labor que realizan los científicos del consejo superior de investigaciones científicas esto es una fiesta de la ciencia que merece la pena hacerse a menudo porque no hay que olvidar que precisamente el sistema de ciencia y tecnología de un país no empieza ya en los científicos sino mucho antes en la educación en la familia en las escuelas en los centros de secundaria y por supuesto luego en la universidad